Entre las más de 68.000 personas que participaron en Virtual Educa Colombia 2013, habían 15 que llamaban la atención por su prenda distintiva. 15 profes del departamento del Chocó estaban allí recogiendo conocimientos para impulsar los procesos que ellos adelantan en sus instituciones educativas. Para nosotros es sumamente interesante esa oportunidad que nos da el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación, porque esto nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje con nuestros estudiantes. Bueno, la inclusión de las nuevas tecnologías en mi institución está llegando en este momento, puesto que los chicos a través de computadores para educar nos han regalado portátiles para trabajar con los chicos. El docente debe ir a la par con las nuevas tecnologías como herramienta didáctica. No es que la tecnología sea lo último, por eso digo, debe saber lo de él y también debe saber apropiarse de las nuevas tecnologías. Con el fin de lograr captar la mayor cantidad de información, la premisa era dividirse entre las diferentes conferencias con el fin de hacer de esta visita algo más provechoso para la educación de su departamento. Al llegar al departamento del Chocó nos vamos a reunir para socializar lo que aprendimos y poder multiplicarlo en cada una de nuestras instituciones. El primer reto es apropiarse de esa herramienta y desde allí ya apropiado de esa herramienta, saberla compartir y no solo a sus estudiantes, sino también a toda la comunidad educativa en la que uno imparte. Realmente este seminario fue muy importante porque a través de las tecnologías hemos mirado que los muchachos se involucran más en los procesos, aprenden más, están más activos, ya que ellos continuamente están usando tecnología. La delegación resalta la incorporación y divulgación de estrategias no solo nacionales, sino también internacionales, que permitirán mejorar nuestro país a través de una revolución educativa. Para los chocuanos, a buena hora nos llegó este foro.